Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 24 pesos con 40 centavos y para la venta 25 pesos. El dólar, tasa representativa del mercado en 1894 pesos con 37 centavos. El euro en 2.522 pesos con 69 centavos. La libra del café se cotiza hoy en un dólar con 89.